Qué gusto que continúe con nosotros en Veracruz. Se reporta como desaparecido el sacerdote José Luis Sánchez Ruiz, párroco de la iglesia Los Doce Apóstoles de Catemaco. Me enlazo con Víctor Medina Piña hasta Veracruz para que nos dé más información. Víctor, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Qué es lo último que se sabe del párroco? Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, hasta el momento no se conoce el paradero del párroco José Luis Sánchez, desaparecido desde el pasado jueves. Lo que sí está pasando desde ayer son hechos violentos en todo lo que es Catemaco. De hecho, la carretera que conduce a Veracruz y a Pachacualco al tiempo está completamente cerrada por habitantes que están protestando y pidiendo que aparezca el párroco de la iglesia Los Doce Apóstoles de Luis Sánchez Ruiz. Quiero decirte que esta mañana se han registrado varios hechos violentos. El primero fue los habitantes que están pidiendo, exigiendo que se localice, que regrese con vida el sacerdote. Están, pues, de alguna manera violentando. Ya quemaron una patrulla de la policía municipal. También ayer hubo disparos al aire. Afortunadamente no pasó a mayores. Sin embargo, también los habitantes de Catemaco, pues, han ya vandalizado algunos bancos. De hecho, también la casa del presidente municipal también ya fue vandalizada por los manifestantes que exigen que regrese con vida el padre José Luis Sánchez López. Como decíamos, desapareció desde el pasado jueves. El último contacto que tuvieron con el sacerdote fue justamente ese día. Y están pidiendo a través de justamente de esta demanda de bloqueos y de este tipo de hechos violentos que regrese con vida el sacerdote que pertenece a la dióxica de San Andrés. Este sacerdote tiene 54 años de edad y con los habitantes realmente están inconformes, molestos y por eso están llevando este tipo de actos violentos prácticamente desde la mañana de este sábado. En este momento se está un poco tranquilo, pero la carretera sigue paralizada, sigue bloqueada porque están demandando que regrese con vida este sacerdote, Andrea. Víctor, te hago varias preguntas. Primero, escuchamos por ahí ha trascendido, pues, en algunos medios que el sacerdote había recibido amenazas de muerte probablemente hace un tiempo. Es lo que señalan, es lo que también nos confirmó la diócesis de San Andrés Susla. El padre había recibido algunas amenazas. No se sabe por qué hechos. Había denunciado la violencia que se ha presentado en la zona. Es lo que decía a través de sus familias. Pero no se ha confirmado por alguna fuente oficial que esto sea real. Es decir, que efectivamente las denuncias, las amenazas de muerte que había recibido José Luis Sánchez, pues, hayan sido verídicas o se hayan asentado en algún tipo de diligencia o denuncia a través del ministro público. La fiscalía en este momento también está tomando parte de los hechos. Está, pues, no descarta que se hace efectivamente de un secuestro. Por eso inició una investigación para tratar de localizarlo con vida al sacerdote. Sin embargo, la población sumamente está enojada aquí en Catemaco. Es una zona, pues, que es muy católica, a pesar de que también, pues, practica mucho lo que es la brujería. Los famosos grupos de Catemaco están exigiendo estos hechos violentos, lamentablemente, que regrese con vida a este parco, Andrea. ¿Y qué dicen las autoridades? Entiendo que está en calidad de desaparecido. Me dices que se presume que podría ser un secuestro, pero todavía no hay ningún tipo de testimonio o si tiene algún tipo de prueba de cómo fue que desapareció o algo más de información. En este momento la fiscalía obviamente está indagando, no ha dado ninguna información al respecto de cuál sea el proceso a seguir. Obviamente por la secrecía de la investigación, pero dicen que ya están tomando cartas del asunto. Sin embargo, no han confirmado que efectivamente se encuentren secuestrados y están pidiendo algún rescate por el sacerdote. Eso no se ha dicho de manera oficial, así que la fiscalía lo descarta, solamente es lo que ha dicho, que no se descarta, que se trate de un secuestro. ¿Y qué dice la gente con la que has hablado ahí de Catemaco, Víctor? ¿Por qué queman en particular un vehículo de la patrulla? Están totalmente enojados. Sí, fue una patrulla de la policía municipal. De hecho, también analizaron, te digo, lo que es la alcaldía, la casa del alcalde, perdón. O sea, las autoridades, pues. El caso de las autoridades, están contra las autoridades. De hecho, simplemente están pidiendo que regrese con vida. No nos han dado a conocer en cierta manera por qué es la violencia contra las autoridades. Probablemente entendemos que es porque no han intervenido de manera directa o pronta, en este caso, para dar con el paradero del sacerdote. Yo creo que eso es su molestia, lo que los mantiene atacando de alguna manera a las autoridades aquí en Catemaco. Fue el jueves, Víctor, la última vez que se le vio al sacerdote. Bueno, efectivamente fue de acuerdo con los peligreses y con la diócesis de San Andrés Tuzlada, cual pertenece a la iglesia de los doce apóstoles de Catemaco. Fue el pasado jueves la última vez que tuvieron contacto con el sacerdote José Luis Sánchez Ruiz, el cual desde ese entonces está en calidad desaparecido. Ayer todavía tenían indicios de que a lo mejor pudieron haber estado con algún familiar, pero ya las investigaciones de los propios peligreses de la iglesia de los doce apóstoles nos lo llevaron a esta conclusión que el padre lamentablemente fue secuestrado. Bueno, Víctor, pues muchísimas gracias por tu reporte. Por supuesto, nos mantendremos muy al pendiente contigo ahí en Veracruz. Que estés bien, que te...